Mi primer comida comienza a las 2 de la tarde, ya que como lo he mencionado antes llevo ayuno intermitente 16-8. Lo primero que hago es poner a calentar el agua para hacerme un café. Esto no siempre sucede ya que no lo consumo tanto, pero hoy se me antojó. Hoy desayunaré un omelette, así que comienzo por precalentar el sartén. Después de dos minutos pongo dos tiras de tocino, es lo único que yo me como. Aquí no le pongo nada de aceite, chicas, ya que el tocino trae su propia grasita, la cual luego utilizaremos para hacer nuestro omelette. El desayuno es la ocasión perfecta para consumir verduras, así que aprovecharé para añadirle tomate y cebolla a mi omelette. También pueden ponerle calabacita u hongos, aquí será a su gusto. A mí se me antojó hoy así. Para mis omelettes siempre utilizo dos huevos, ya que esos son los que encajan perfectamente en mis macros. Si aún no sabes cómo calcular tus macros, te recuerdo que ya les subí un video al canal explicándoles cómo hacerlos. Les voy a dejar el link en la cajita de información o en el primer comentario por si quieren o gustan ir a checarlo. Chicas, con el mismo aceite que el tocino soltó anteriormente, ese es el mismo aceite que vamos a utilizar para freír las verduras que ustedes vayan a utilizar. Recuerden que yo en este caso estoy utilizando tomate y cebolla. No hay necesidad de aplicar ningún otro aceite porque el tocino ya lo suelta por sí solo. Una vez que las verduras estén sofrías, entonces vamos a integrar el huevito batido. Asegúrense de que el huevo quede en toda la cazuela para que así sea mucho más fácil pues tener un omelette bonito, chicas. Una vez que ustedes lo vacíen, recuerden que el fuego debe de estar bajito. No lo pongan muy alto porque entonces el huevo se les va a quemar. Lo tapan y esperamos unos momentos. Una vez que el huevo haya tomado consistencia, ahora sí vamos a agregar más verduras, chicas. Porque yo les digo, este es el momento perfecto para comer todas esas verduras que no nos gustan. Y sí, a mí en lo personal no me gustan mucho las espinacas, pero cuando hago mi desayuno trato de ponerle todo eso. Por eso le estoy poniendo, es más o menos una taza de espinacas. También le voy a agregar el tocino que ya había frito anteriormente. Y le voy a poner una onza de queso de quesadilla, de ese que se derrite. Lo voy a tapar y voy a esperar a que se cozan tanto las espinacas como el quesito. Mientras está listo mi huevito, voy a empezar a preparar mi café. Es una tacita de agua y le voy a poner una cucharadita de café. Le pongo un sobrecito de endulzante artificial. Creo que en esta ocasión estoy utilizando el stevia, si no me equivoco. Después lo bato y como ustedes están mirando, estoy utilizando uno de estos aparatitos que se utiliza para hacer espuma en el café. También le voy a poner un poquitito de crema para batir. Esta es libre de azúcar y encima le pongo un poquito de canela. Esto sabe tan rico, chicas. Ya mi desayuno está listo, chicas. Nada más lo paso a un plato y siempre lo acompaño con una onza de aguacate. El aguacate es increíblemente bueno porque aunque sí tiene grasa, la grasa es saludable. Aunque recuerden que todo con medida, nada con exceso. Y además, pues un chile porque ustedes saben, yo sin chile no puedo. Ahora sí, chicas, estamos listas. Vámonos a desayunar con cafecito, un huevito. Miren cómo se mira el desayuno. Se mira delicioso. Les recomiendo muchísimo tomarse una tacita de café porque eso las va a hacer que se sientan mucho más llenas. Vean, el huevo es demasiado. Voy a ver si me lo acabo. A veces me lo acabo, a veces no. Lo que sí es que el café me dura muchísimo, chicas. No me lo acabo en un ratito. Casi se me enfría y hay ocasiones en que le pongo hielo porque ya se le quita lo caliente. Ya no me gusta frío. Y si ya va a estar frío, lo quiero frío, frío. Por eso a veces le pongo unos hielos. Pero así es como se mira mi desayuno. Esto es lo que yo normalmente desayuno, chicas. Yo soy muy huevera. Personas como, por ejemplo, mi esposo. A mi esposo no le gusta desayunar todos los días huevito. Entonces a él sí procuro hacerle carne, unos burritos, algo diferente por la mañana. Recuerden que él también está llevando este estilo de vida, la dieta cetogénica. Pero yo, yo en lo personal, a mí me encanta. Para mí el desayuno es huevo. Entonces trato de variarle muchísimo. Que huevo con salchicha, que huevo con jamón, que huevo con verduras. Un omelette, como en este caso. A veces le pongo un poco de carne al huevo. Depende, chicas. Depende de lo que tenga en el refri. Y la verdad es que es deliciosa. Miren. Oigan, perdónenme que yo ande con estas fachas. Pero, pues ese es un día normal para mí, chicas. Así que, ¿para qué echarles mentira? ¿Para qué andarme ahí cambiando y toda la cosa? Sí, pues realmente esa no soy yo. Vamos a desayunar. Acompáñenme a desayunar este día. Ya van a ser las 2 de la tarde, chicas. La verdad es que yo me estaba muriendo de hambre. Hay veces que me da hambre como a la 1. Otras veces hasta las 2. En otras ocasiones, desde las 11, chicas, ya tengo hambre. Y otras veces, se me llegan las 4 de la tarde y no me dan hambre. O sea, ¿cómo? Porque yo sé que tengo que comer, ¿no? Pero, ay, provecho. Ay, qué rico el café. Yo no soy muy cafecera, chicas. Ustedes ya lo saben. Yo no soy una persona que tome muchísimo café. Pero la verdad es que ahorita está haciendo tanto frío que es cuando a mí se me antoja el café. Entonces dije, ay, el frío, huevito, aguacate. Café tenía que ser. Vamos a probarlo, chicas. No puede faltar el buen chile. Yo sé que me siguen muchas personas de otros países y he recibido comentarios donde me dicen, oh my God, no sé por qué ustedes los mexicanos comen tanto chile. Pues yo tampoco lo sé, chicas. Pero para mí, una comida que no tenga picante, o sea, que sea comida, de verdad que no es comida para mí. Hay ocasiones que vamos a restaurantes donde no se usa mucho el picante. Se me sabe desabrida la comida, no me gusta. O sea, las personas que son mexicanas o las personas que les guste el picante me podrán entender, chicas, porque es que para mí es vida. Plebes, necesitan probar este omelette porque está riquísimo. Y yo usualmente le pongo también hongos, pero no tengo, no compré. Y es que el día que fui a la tienda, los hongos estaban bien feos, muy, muy feos. Y dije, ay, no, no me los voy a llevar. Con hongos es riquísimo. Bueno, a mí me gustan mucho los hongos. Y además es una muy buena oportunidad para poder comer muchas verduras. Para las personas que no les gustan las verduras, aprovechen los omelettes, aprovechen los caldos, porque ahí es donde, ni modo, a comer, a comer, a comer. Y así es como yo le hago, chicas, para poder consumir todo lo que necesito consumir en esta dieta y en cualquier otra, ¿eh? Miren, chicas, esto es a lo que me refiero. Esto es lo que me queda de desayuno. Es como una cuarta, no, un tercio del omelette que me hice. Aguacate. Creo que me eché mucho porque yo normalmente me pongo así, pero el aguacate estaba muy grandote. Ahí sobró. Y de café, vean, como un tercio de taza también nada más me he tomado. Oh, y agarré crema, chicas, una cucharada de crema, pero comí bien poquitita también. Ustedes pueden utilizar crema agria. Ahí le ponen a su huevito y, oh my God, sabe bien riquísimo. Así que, pues, bueno, chicas, ese fue mi desayuno del día de hoy. Estoy a reventar, plebes. Súper, súper, súper a reventar. Saben que yo casi no hago como colaciones ni nada, como un snack. Sí, de plan ando como estresada. Cuando no estoy estresada, se me antoja comer algún snack. Entre mi comida y la última comida que voy a dar al rato. Pero cuando como así, chicas, que como aguacate, que le pongo grasas, yo me lleno demasiado, muchísimo. Y esa sensación me dura por mucho tiempo a tal grado que cuando se llega mi hora de comer, bueno, la última comida que doy, a veces no tengo tanta hambre y no llego como a los macros que debo de llegar. Pero así, así es mi dieta en este momento, chicas. Y a mí me ha funcionado bastante bien. Con esa es con la que estoy perdiendo peso. Y si se dan cuenta, no es una dieta en la que te vas a matar de hambre. No es una dieta de esas que nada más vas a comer lechuga. Sí, sí vas a comer verdura. Pero te puedes dar el chance de comer, por ejemplo, la crema. En otras dietas les quitan la crema. Pero bueno, así es mi desayuno. Me voy a poner a trabajar porque la renta se tiene que pagar. Chicas, ya voy a hacer la cena y voy a hacer unas costillas. Se me dejaron unas costillas y las voy a hacer aquí. Este proyecto se llama Air Fryer. Es una freidora, pero fríe solamente con aire. No fríe con aceite ni nada. La voy a precalentar. Lo voy a poner a 380 centígrados por 15 minutos. Y así lo voy a dejar durante 15 minutos. Se va a estar precalentando. Mientras vengo por mis costillas para marinarlas. Chicas, le voy a poner pimienta. A mí me gusta mucho salpimentar casi todas las carnes. Hay personas que no les gusta la pimienta. A mí, para mí es un paso indispensable. Le pongo pimienta. Y luego la sal. No mucha porque le voy a poner una salsa que es barbecue. Y pues si le pongo mucha sal. Luego la barbecue también traigo un poquito de sal. Se me van a salar estas cosas. Y pues no, no quiero esto. Mientras se precalienta la freidora. Ahí los voy a dejar, chicas. Para que agarre la salecita. Muy riquísimas que son. Mientras espero a que las costillas se marinen. Voy a ir picando la verdura. Yo voy a estar utilizando brócoli, coliflor y también ejotes. Que son las tres verduras que más me gustan. Y además, era lo que tenía en el refri. Le ves, olvidé ponerle este espolvo de ajo. Y ya se lo acabo de poner. Ya casi está. Miren, le faltan dos minutos para estar lista. Le ves, ya está esto. Lo que voy a hacer es... ¡Ay! Que se sale la tapadera. Agarro mi aceite, que es aceite de oliva, en spray. Sprayeo el fondo. Y ahora voy a ir poniendo cada una de estas. Las voy a ir... ¡Ay, güey! Está calientito. Así que con mucho cuidado. ¡Cuidado! Oigan, esto es casi pura carnita. No trae casi nada de huesito. Hay veces ya he comprado otras que... ¡Oh, cielos! Eso es puro hueso. Pero esto trae mucha carnita. Y eso me gusta. Oiganme, perdónenme si se mira mucho a movedero. Pero es que estoy con el teléfono. Y pues para mí es más fácil de esa manera. Miren, las acomodo una encima de otras. No pasa nada. Igual se van a cocinar. Miren, ahí está. Vuelvo a tomar el aceite. Y le pongo en la parte de arriba. Así como ustedes lo miran. Y lo voy a poner adentro. Vean, ahí está. Ya prendió esta cosa. Vamos a prenderla. Lo voy a poner bajito, chicas. Es porque no quiero... Quiero que se cose y que quede blandito. No quiero que quede todo tostado. Entonces lo vamos a poner a 250 por 10 minutos primero. Y luego otros 10 y 10. Y así me voy a ir yendo. Miren, ahí está. Y lo voy a dejar por 10 minutos. Y esto se va a lavar. Y ahora estas verduras las voy a hacer al vapor. Bueno, no al vapor. Más bien con un poco de mantequilla y sal. Y un poco de pimiento. ¡Ay, deliciosas! Las verduras que ustedes tengan, chicas. Yo en este caso tenía brócoli, coliflor y ejotes. También tengo calabacita, pero ya. Ya es mucho con eso. Bueno, creo que es suficiente más bien. Chicas, mientras está aquello, voy a ir haciendo las verduras. Le voy a poner 3 cucharadas de mantequilla. Ya mi mantequilla trae, ¿dónde es? Una cucharada, dos cucharadas, tres cucharadas. Esta es mantequilla sin sal, chicas. Se los súper recomiendo. Y voy a esperar a que se derrita a fuego bajito, ¿eh? No la tengan con fuego súper alto porque entonces... Vamos a moverle un poquitito para que se vaya derritiendo. Si le tengo con fuego muy alto, se les va a quemar la mantequilla, chicas. Y pues eso no es lo que queremos. Oigan, están mirando esa jícama. Sí, porque mientras está la comida, creo que me voy a partir un poco de jícama. Traigo ya hambre, aunque no lo crean. Miren, chicas, primero eché el brócoli y la col flor porque esta es la verdura que más tarda en hacerse. Y además, algo que a mí no me gusta, no me gusta que sea súper recosa. Hoy es un día súper trabajador, chicas, pero desde la computadora. Y pues ahí estoy. Ahora nada más le voy a poner pimienta porque les digo que a mí me gusta mucho ponerle pimienta a casi todo. Me encanta la pimienta. Ya ustedes sabrán, esto es opcional. Y ahora le voy a poner sal para que agarren un poco de sabor. Recuerden que la mantequilla no trae sal, así que... Yubole, soy una chef. ¡Tras! Todas las verduras ahorita en el piso. Ahí la voy a dejar un ratito y la voy a tapar para que se cozan un poco más rápido. Acaba de terminar los 10 minutos. Ahora lo voy a sacar y vean, ya están ahí medio cociditas. Lo que hago es empezar a darle vuelta para que se cocinen del otro lado también. Aquí están. ¡Uy! Se senten. ¡Uy! ¡Uy! ¿Vieron eso? Casi se me anda cayendo. ¡Ah! Pero estoy grabando. La Yoshime grabando. Se le va a caer toda la comida y se van a quedar sin cena por andar grabando. No, les quiero decir que esto está súper blandito, chicas. Es que trae demasiadísima carnita. Ok, listo. Se va otra vez. Lo prendemos, le bajamos porque no queremos que se nos vaya a súper tostar. Nada más que ahora lo voy a poner en 2.50 y ahora por 15 minutos. Y ahí, ahorita nos vemos en 15 minutos, plebes. Chicas, ahí está mi jicama y ¡ay! ¡Qué difícil es hacerlo con una mano! Le voy a echar limoncito. Le voy a poner salesita. Y además le voy a poner salsa, guacamaya. Y chamoy. Chamoy sin azúcar, ¿eh? Chamoy sirri. ¡Ay! Miren, plebes, qué cosa tan deliciosa. ¡Uy, espérenme! Aquí tengo tajín. También le voy a poner tajín. ¿Cómo de que no irán? ¿A poco no se les está haciendo agua a la boca, plebes? Váyanse por su jicama en este momento porque esta cosa es deliciosa. Nada más porque las quiero antojar, plebes. Y porque estoy mala con ustedes y porque quiero que vayan y se agarren una jicama. ¡Miren esto! ¡Delicioso! Este es mi snack del día de hoy. Chicas, ya se terminó el segundo tiempo. Ya llevan 25 minutos aquí en la freidora. Lo voy a volver a meter. Ya les di vueltita. Esto es de paciencia, ¿eh? Les voy a volver a poner. Y le voy a bajar aquí la temperatura. Ahora a 300 y otros 15 minutos. Creo que ya con esto ya va a quedar. Esto se tarda un poquito más, chicas. Porque, como les digo, yo quiero que queden... ¡Ay! Lo abrí. Yo quiero que queden blanditas. Entonces es como una cocción más lenta. Lo he hecho poniendo 350 Fahrenheit por 20, 25 minutos. Y rápido están. Pero quedan muy... ¿Cómo les puedo explicar? Muy crujientes. Y estas sí que... En esta ocasión quiero que queden blanditas. Así que ya será decisión y gusto de ustedes. ¿Qué ves? Así es como quedan las costillas. Estas tienen barbecue. Les voy a enseñar que el barbecue es la que yo utilizo. Porque yo, obviamente, tienen que saber. Esta la consiguen en Walmart. Miren, la barbecue normal tiene muchísima azúcar. Esta es sugar free. O sea, no tiene nada de azúcar. Y miren, nada más tiene 2 gramos de carbohidratos por porción. La porción es, creo, 2 cucharadas. Si no me decís, 2 cucharadas. Así que esta es la barbecue que yo utilizo. Ya aquí ya lo revolví. Yo las caliento. Bueno, caliento la salsa y le pongo poquita agua para que esté un poco más líquida. Y ya las revolví. Ya nada más voy a servirlas junto con las verduras. Miren, chicas. Y así es como queda ya el plato. Yo me serví 3 costillas. Bueno, 3 así tiritas. No están tan grandes. Y con verdura por un lado. Creo que nada más es esto lo que voy a cenar. Creo que es bastante para mí. Pero así es como queda la cena. Así que provecho a todas las que vayan a comer. Si lo hacen, pues ahí me dicen. La verdad es que están muy, muy ricas. La verdad es que están muy ricas. La verdad es que están muy ricas.